Arrancamos en el 2016 y realmente estamos muy contentos de poder no solo ir avanzando en todo lo que fue la generación y la apertura de escenarios para diferentes bandas de diferentes tallas, desde gente que está arrancando en la cultura con ciclos como por ejemplo el Jueves Emergente donde tenemos bandas que están arrancando en Santa Fe como también poder tener bandas con otro renombre o bandas nacionales e inclusive internacionales también. También funcionamos durante todos estos 5 años con talleres generando una pertenencia al espacio y gente que hace 5 años que viene a hacer un taller de tela, un taller de clown, de teatro. Entonces hemos ido generando esto que siempre quisimos de la comunidad cultural alrededor de este espacio. Bueno, también contamos con el Bodegón que es nuestro bar que nos va a estar acompañando en el festejo y también que viene trabajando con nosotros hace bastante tiempo ya en donde pueden venir a consumir, a desayunar, a almorzar o durante todos los eventos también a comer algo rico acá en el Bodegón. Y bueno, este viernes 10 de diciembre vamos a estar festejando nuestro quinto aniversario. Vamos a hacer una fiesta que va a arrancar a las 9 de la noche. Convocamos para eso a la banda Poder Natural, una banda de reggae de acá de Santa Fe y de Santo Tomé que ya han tocado varias veces acá y que son una banda muy copada, entonces queríamos poder festejarlo junto a ellos. Así que arrancamos con reggae y después va a seguir ya mutando al Mood Fiesta con la DJ Bastarda Ro García de Paraná que viene para empezar a activar todo lo que sea la parte de perreo y empezar a ponernos en onda. También vamos a estar con la DJ Gaby Lubiano que va a estar toda la noche activando las visuales. Y después de Bastarda viene el DJ Juan Cruz Nepote que ya va a estar para partir el cachengue y partir la pista toda la noche.